Hola, hola, mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú en el día de hoy? ¿Cómo te va? Vamos a ver lo que nos quieren decir estos bellos mensajes canalizados, escritos especialmente para todos ustedes y vamos a ver entonces ese primer mensaje para ustedes. Y después vamos a hacer una lecturita canalizada también con mis cartas del tarot. Entonces, el mensaje es el siguiente, sé que me burlé de ti, ahora cargaré con mi karma, sé que fui yo quien más perdió, lo pagaré, lo reconozco y al final de todo perdí tu amor y también algo y esto que no me lo puedo perdonar. Sabe que te perdió y eso no se lo puede perdonar esta persona. Reconoce, por lo menos al menos reconoce que sus actos le hicieron quizás más daño a esa persona en el fondo que a ti. Sabemos que sí, que tú te dolió, me imagino, porque sabe que te hizo bastante daño, sabe que te dejó, jugó contigo, se burló de ti, pero ahora el karma viene. Eso no lo puedes dudar. Tarde que temprano el karma llega. Y lo peor de todo es que muchas veces el karma llega para pagarlo con la misma persona con quien le hizo daño. Eso es peor todavía. Eso sí es terrible. Así que vamos a ver qué pasa aquí en esta situación con respecto a esta persona. Aquí con esta canalización que voy a hacer ahorita con estas cartas, vamos a ver realmente si esa persona definitivamente tiene el valor, se acerca, o si al cabo del tiempo el universo dice algo y vuelven otra vez a juntarse. Vamos a ver primero cuál es todo, cuál es lo profundo de todo esto, el centro, el epicentro de todo esto. Mira, ¡guau! Esto está mandado a ser. Mira, el epicentro, oye colectivo, el epicentro es que esta persona va a regresar. Muy a pesar de todo que dice que sé que me burlé de ti, que ahora cargaré con mi karma, que fui yo quien más perdió, que lo pagaré y que al final de todo perdí tu amor y no me lo puedo perdonar. Y está tan mal esta persona, está tan mal, está energéticamente tan mal, tan baja de energía, por lo que hizo, por el arrepentimiento, porque los arrepentimientos son los arrepentimientos. Y hasta que no exprese, no te pida perdón de todo lo que pasó, no va a estar tranquilo o tranquila. Quizás a lo mejor esta persona venga para que le des un perdón solamente, pero está regresando. Esta persona estará regresando. Y este es el meollo, este es la situación, este es el punto álgido acá. Está regresando. Si es cierto, va a regresar. Pero aquí la pregunta también importante es si tú le vas a aceptar. Si esta persona va a permanecer en tu vida de ahora en adelante cuando regrese. Es que le vas a dar realmente un, le vas a abrir las puertas. Es que de verdad le vas a perdonar. Es que en verdad vas a olvidar todo lo que pasó. Vamos a ver, yo simplemente voy a decirte lo que pudiese pasar. Y ya será de tu parte, tu decisión la tienes tú en tus manos, tú tienes tu libre alberdrío. Entonces, vamos a sacar cinco cartas y la pregunta sería, ¿esta persona regresa de nuevo otra vez para estar conmigo? Aquí se ve que está regresando. El problema o la pregunta es, ¿va a permanecer contigo? ¿Vas a aceptarle? ¿Viene de nuevo? ¿Todo va a estar bien? Cinco cartas que voy a lanzar. Está cayendo a fondo esta persona. Una persona que se portó bastante mal contigo, ¿sabes? Muy, pero muy mal que se portó. Pero sí, fíjate tú las cosas de la vida, ¿no? Mi querido colectivo, las cosas que tiene la vida. Esto pareciera ser que se vuelve a dar. Esta persona vuelve otra vez a regresar contigo. Aquí se ve que la está pasando, pero de la patada. Oye bien, tantos recuerdos, pero no tanto los recuerdos. Va que todo es ese sentimiento de remordimientos, de culpas que tiene esta persona por todo lo que hizo. ¿Por qué ahora está pensando o por qué ahora se siente de esa manera con ese remordimiento? Pues porque tú sembraste cosas buenas en esa relación y ahora está empezando a salir esos frutos y esta persona se está dando cuenta. Se está dando cuenta que a lo mejor fuera de tu vida no pudo haber conseguido a alguien como tú. No voy a decir que mejor que tú, vamos a estar claros, porque pueden haber muchísimas personas mejor que uno. Pero el amor que tú le diste a esa persona no lo va a conseguir tan fácilmente. Y eso es el premio, yo diría, que tú te ganarías del cielo por tus acciones, por tu manera de quererle, porque tú no te lo merecías. Pero a lo mejor podríamos pensar que tú te mereces algo mucho mejor, ¿verdad que sí? Pero así son las cosas de la vida. El tarot está diciendo que sencillamente después de que esta persona está cayendo completamente al fango, al fondo, está empezando a levantarse. Y es por eso, otra de las razones por las que esta persona está volviendo, porque ha caído a fondo, se ha dado cuenta de muchas cosas. ¿Sabe que cuando uno cae a fondo ya, que ya no ve más nada, que ya de verdad está en la miseria? Me gustaría, por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí, si alguno no ha visto la película de mis conversaciones con Dios, para que veas la persona cómo llega a fondo, cómo cae en el fondo, cómo hasta come comida de la basura. Ahora, cae a fondo, ya claro, este es otro tema, pero para que veas que después de que cae a fondo, ya tiene que salir a juro. Es como decir, ya esto es lo último, ya de aquí, ya para abajo no hay más nada, tienes que levantarte. Y eso es precisamente lo que a esta persona le estará sucediendo. Entonces, sabe muy bien que después de que se dejaron, esta persona no levantó cabeza, esta persona no ha podido levantar. Fíjate tú que las acciones hacen corazones. Una persona que era un encantador de serpiente, como decir, un zorro viejo que perdía el pelo, pero no las mañas. Una persona que de verdad se las traía, que siempre traía un as bajo la manga, algo escondido siempre. La magia que hacía era una magia chimba, que se le veía por donde quiera el truco que estaba haciendo. No se cuidaba. Entonces, claro, ahí es donde vienen todos los pormenores de todo esto y el por qué de todo esto. Sabe que se burló, lo entiende, lo comprende. Quizás a lo mejor tú estás ahora en otro rumbo, estás ahora como más despierto, despierta, has despertado. Te diste cuenta que a lo mejor esto no valía la pena seguir llorando o entristecido o entristecida por esta relación y seguiste tu vida. Yo te voy a decir una cosa. Mira cómo está esta persona. Estas cartas son de esa persona y mira cómo está. Está que no se la puede acabar. Está muy, pero muy mal. No se siente abandonado o abandonada. Después de que se fueron o se dejaron, esta persona no echó cabeza, no levantó cabeza. Es alguien que necesita quizás la comprensión. Y por eso te digo, quizás a lo mejor esta persona en el fondo lo que quiere venir es a pedir un perdón. A lo mejor eso es lo que quiere al final, que tú le puedas perdonar para poder esta persona empezar a levantarse. Así que ahí te dejo yo, mi querido y adorado colectivo con esta lectura. Y vamos a ver qué pasa más adelante. Porque sí que te lo digo, es una persona que quisiera tenerte de nuevo y no dejarte escapar más nunca. Es una persona que quisiera tenerte consigo y no volver a cometer los errores. Quiere echar ese tiempo para atrás y se arrepiente, pero completamente, hasta lo más fuerte de su corazón, el haberte hecho lo que te hizo. Así que, claro está, es tu decisión la que cuenta ahora si le vas a perdonar esto que hizo. Porque sí es cierto que fue algo que hizo bastante duro y bastante fuerte y que le está costando y está pagando muy duro ese karma. Así que ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.